Hola chicos, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Bien, gracias por estar nuevamente aquí en la sesión. Vamos a empezar a trabajar. Esperemos que sea una clase muy buena. Estamos ya dando inicio a nuestra semana número dos de este módulo. Y también quiero comentarles, ahorita están haciendo muchísimo aire, está relampagueando mucho, está tronando. Espero que no nos quedemos sin internet porque luego a veces esos son factores que intervienen para que pues el internet se nos vaya o se nos vuelva un poquito lento. Por eso se los comento desde ahorita. Ok, bueno, en relación con lo que nosotros vimos en la semana pasada fue que estábamos trabajando o estuvieron trabajando con presente continuo y pasado continuo para elaborar sus actividades uno y dos. La primera es hablando acerca de qué estaban haciendo las personas en la imagen que les proporcionaron. Y la segunda hablando de lo que estuvo pasando cuando robaron la casa de tu vecino. La primera fue en tiempo pasado y la segunda, perdón, la primera en tiempo presente y la segunda en tiempo pasado. Estoy esperando que su aprendizaje hubiese sido muy bueno, que el aprendizaje que ustedes obtuvieron al trabajar en estas dos actividades. Les hubiese quedado claro en la práctica que nuestro auxiliar principal para poder trabajar este tiempo es el auxiliar to be y nuestro verbo con ing dándole la terminación ando yendo. Y por lo tanto, pues en esta semana ya estamos en miércoles. El día de ayer ustedes tuvieron su reunión con nuestra asesora didáctica en relación con el tema que se iba a ver en esta semana, que el tema es el pasado simple con verbos regulares y verbos irregulares, así como el verbo tu bien pasado. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos que aplicar todo lo que nos indica en la plataforma. Por eso es muy importante que estemos revisando constantemente todos nuestros banners y materiales que en ella nos proporciona. Les recuerdo también como cada sesión que tengo con ustedes es que es muy importante que nosotros repasemos o revisemos nuestras reglas de netiqueta. Les comparto pantalla, chicos, es más, permítanme tantito. Gracias. 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 En inglés. Así es de que si en español tengo unas reglas para poder trabajar con los verbos en inglés también. Si tengo reglas para aplicar los signos de puntuación también. dentro de lo que son las reglas de puntuación lo que les he recomendado mucho es que hay que tener extremo cuidado al momento de que yo cierro mis preguntas en inglés solo requiero de un signo de interrogación para poderla cerrar a diferencia de español que necesito dos. Sí. Y esto a mí me va a ayudar identificarlo para que lo pueda aplicar dentro de mi trabajo que voy a desarrollar en mis actividades. Estas son las reglas de comunicación virtual. Ustedes las tienen ya mega mega aprendidas porque son desde propedeutico que es una de ellas es escribir su nombre completo y correctamente. B. Trata a las demás personas con corto y el cierre respeto, es decir, evita comentarios ofensivos, sarcásticos o que puedan ser mal interpretados. Las opiniones deben de ser expresadas de forma constructiva. Mantén el micrófono apagado cuando no estés hablando para evitar ruidos de fondo que distraigan a los demás. Esciende la cámara cuando sea necesario o cuando se te pida y asegúrate de estar en un entorno adecuado. Usa un lenguaje claro y procura la buena ortografía. Participa de manera constructiva en las actividades y discusiones. No interrumpas a otros y espera tu turno para hablar o intervenir. Dentro de esto, recuerden que tenemos que evitar el que yo escriba o yo comparta algún diálogo o algún comentario utilizando puras letras mayúsculas. Tengo que ocupar las dos mayúsculas y minúsculas porque de esta manera estoy expresando un lenguaje grotesco. Por eso es importante combinar mayúsculas con minúsculas. ¿Ok? Bueno, nosotros todos tenemos una aula virtual. En esa aula virtual tenemos recursos que están disponibles para que yo los pueda trabajar. Uno de ellos son todos los materiales que me proporciona la plataforma, pero también tengo dos carpetas muy, muy útiles que se llaman Learn and Practice Further. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Se les voy a mostrar. Además, permítanme tantito. Dentro de lo que es el... En la plataforma, acuérdense que están todos los banners. Y yo tengo que buscar dentro de la plataforma estas dos carpetas. Son materiales que a mí como estudiante me van a ayudar o me van a servir como apoyo. ¿Para qué? Para que en un momento dado, si yo necesito confirmar o yo necesito revisar, necesito analizar o no me acuerdo, lo que a mí me va a servir al momento que yo haga esto es me voy a ir a esta carpeta que se llama Learn Further. En esta carpeta, lo que a mí me va a enseñar es Aprende Más. ¿Sí? A decirme que Aprenda Más, ¿qué es? Me va a dar aquí los contenidos y los recursos que tengo disponibles mandándome a diferentes ligas de YouTube para que yo pueda ingresar y los consulte. Puedo ocupar el YouTube, el verbo en pasado simple, que es el verbo to be. Aquí tengo las terminaciones del pasado simple con los verbos regulares e irregulares. Aquí me manda esta liga que yo puedo ingresar y yo puedo revisar qué es lo que vamos a ver. Miren, por ejemplo, vamos a ingresar a esta liga y yo aquí ya tengo un audio o un video y este video me va a llevar a que yo identifique cómo agregar la letra D a los verbos. Esta sería la primera regla gramatical porque todos los verbos terminan en E y les voy a aumentar una D. ¿Sí? Otro sería... Ok. Simplemente... Agregar, por ejemplo, la ED a todos los verbos porque terminan en otra consonante y nada más les aumento ED. World walked. Tengo otra regla gramatical que también sería... Tengo otra regla gramatical que también sería... Esta que dice dobla la consonante ¿Esto qué quiere decir? que cuando un verbo sea de una sola sílaba y termine en consonante voy a escribir la última consonante una vez más y le voy a incluir E, D. ¿Sí? Otra es cuando yo tenga... que terminan en vocal y griega y griega, perdón, vocal y consonante pero yo tengo que ver en dónde está la consonante que es átona. Ahí únicamente le voy a aumentar la E, D. ¿Sí? Hay consonante... Hay verbos que dicen en inglés británico todos los verbos que terminan en vocal más L se repite la L y se agrega ED en inglés británico. Aquí tengo travel, travel it ¿Sí? Equal, equaled ¿Sí? Entonces, esto es de lo que yo puedo aprender pero si yo me voy nuevamente a mis banners ¿Sí? Otra vez me regreso y me voy al que me dice practice further en esta parte aquí yo ahora aquí voy a practicar ya no lo voy nada más a leer ahora lo voy a practicar y lo voy a practicar ¿Cómo? Pues igual me voy a meter a una a la liga que me están proporcionando y con esa liga yo voy a identificar qué es lo que yo voy a realizar voy a responder ciertos ejercicios que a mí me van a apoyar para lo que es el trabajar con el tiempo pasado miren, por ejemplo tenemos ejercicios en pasado simple aquí tenemos y me dan el ejemplo me ponen el verbo entre paréntesis lo tengo que poner yo en pasado por eso es muy importante también que yo consulte estos dos banners son herramientas muy buenas que yo tengo dentro de la misma plataforma y me sirven de apoyo de apoyo para reafirmar lo que estoy revisando en mis banners y practicar lo que estoy viendo en ellos por eso la invitación a que ustedes lo hagan de esa manera y de esa forma no los tienen que ver todos un mismo día porque no lo van a poder hacer pero sí los revisando poco a poco a lo mejor un día lo leen lo que dice a la media hora o a la hora en un tiempo que tengan más tarde que tengan libre entrar a hacer la práctica y de esta manera para ustedes al momento de que tengan que elaborar las actividades para esta semana o participar en el foro aprendiendo pues se les va a ser un poco más sencillo realizar esta labor entonces es muy importante que ustedes identifiquen en donde están todos los ejercicios que yo tengo que realizar que yo tengo que elaborar bueno ahora nos vamos vamos a seguir compartiendo pantalla quiero comentarles que esta presenta estas presentaciones o esta forma ayer tuvimos reunión y nos pidieron que pues hiciéramos uso de esta para que ustedes puedan trabajarlo donde se encuentran tus actividades bueno tus actividades se encuentran en la plataforma en la semana 2 en la primera vamos a hablar de un día el día más feliz y en la segunda vas a elaborar una línea de tiempo ¿cómo lo vas a hacer? bueno para que tú puedas hablar el día más feliz de tu vida en esta parte tienes que buscar dentro de los todos los días que tú has vivido ¿cuál es el día más feliz? puede ser a lo mejor el día que terminaste la secundaria o cuando tu papá y tu mamá te hicieron una fiesta de fin de cumpleaños una navidad si ya tienes esposa o esposo pues el día que te casaste si ya tienes hijos el nacimiento de tus hijos o sea hay muchas cosas cuando te fuiste de vacaciones con tu familia en relación con esto debes de seguir lo que te están solicitando dentro de la actividad que es vas a buscar o pegar una imagen de acuerdo con lo que tú estás mencionando a lo mejor estás hablando del día en que te fuiste de vacaciones con toda tu familia y para ti fue el día más feliz entonces lo que tú tienes que hacer es buscar una imagen si no la tienes física que sea de tu familia nos vamos a ir a internet y vamos a sacar una imagen de una familia que está en un día de vacaciones puede haber sido que te fuiste a la playa o puede ser que te fuiste que te fuiste de día de campo o que te fuiste a las alguna cascada te fuiste a visitar algún familiar de Estados Unidos en mil cosas y luego ahí vas a dar respuesta a las preguntas que te están haciendo ¿sí? ¿por qué fue el día más feliz de tu vida? ¿cómo te sentiste? ¿por qué? ¿para qué? y después tú vas a tener que seguir con la descripción de por qué hablar sobre el pasado nuevamente vas a grabar y vas a pegar tu liga en el apartado que te están solicitando para que de esa manera yo lo pueda checar y pueda revisar tu pronunciación ahí vamos a grabar tanto las preguntas como el párrafo en cuanto a la segunda sesión a la segunda actividad que se llama elaborando una línea de tiempo dentro de los materiales de la plataforma tenemos que hay que trabajar con el tiempo pasado de los verbos pueden ser verbos regulares o verbos irregulares ¿qué es lo que vamos a hacer con estos verbos irregulares? estos los vamos a trabajar para pronunciarlos voy a ver cómo hacerlo para que de cierta manera yo no lo pronuncie completo así como lo estoy escribiendo ¿sí? voy a buscar que alguno de mis familiares no exactamente un familiar puede ser un amigo un vecino tu esposo tu esposa tu abuelito tu abuelita te puede hablar sobre su vida pasada dándote datos importantes que te van a ayudar a hacer una línea de tiempo y esta línea de tiempo recuerda que tiene que llevar pues una fecha para que sea línea de tiempo porque van a ser eventos de los de los anteriores a los más nuevos y eso a ti te va a ir dando la pauta de que vas de menor a mayor de acuerdo con lo que lo que dice cómo hacer una línea de tiempo vas a incluir una pequeña imagen la fecha en que se realicó de que lo que se hizo y qué es lo que se está haciendo todo lo vas a hacer en el idioma inglés no lo vas a ocupar en español ¿sí? y de esta forma vas a grabar lo que tú vas a realizar en tu línea de tiempo ¿cómo lo vas a hacer? vas a elaborar preguntas que le vas a hacer a tu familiar o a tu amigo en tiempo pasado y luego las vas a responder tratando de imaginar que quien está que la que te a la que te respondieron es a ti pero tú vas a decir por ejemplo ¿en qué día este en qué fecha te casaste? te va a responder yo me casé en 1960 entonces tú vas a poner él se casó en 1960 he got married in 1960 tú vas a decir él o ella no yo ¿sí? sino él se casó él compró él vivió su hijo nació de quién de él o de ella y vamos a estar ocupando el tiempo pasado ¿sí? vamos a hacer la línea de tiempo son 10 preguntas son 10 eventos entonces son 10 los que tú vas a poner en tu línea de tiempo ¿ok? ahora nuestra siguiente pregunta sería ¿cómo participar en el foro aprendiendo de esta semana? pues en el foro de esta semana vamos a hablar sobre eventos del pasado que tú vas a compartir con tus compañeros al compartirlo con tus compañeros pues tú vas a tener la oportunidad de practicar el tiempo pasado y también compartir con tus compañeros pues situaciones que te hiciste en el tiempo pasado o qué hiciste antes de iniciar estudiar la prepa en línea qué hiciste a lo mejor estabas trabajando a lo mejor estabas estudiando vivías en otro estado eras soltero o eras este eras nada más trabajabas y estudiabas o por equis situación no pudiste continuar o sea hay muchas cosas que tú vas a poder describir en inglés pero compartiendo con tus compañeros tus actividades en tiempo pasado para que esto lo puedas aplicar en tu foro aprendiendo recuerda que para poder hacer tus participaciones pues aplica tus estructuras gramaticales de las cuales yo te he compartido en el foro cómo llevar una línea tu sujeto tu auxiliar tu verbo en presente y tu complemento de la oración entonces es importante que esto lo tengas muy en cuenta si chicos bueno ahora qué vamos a hacer ahora bueno vamos a ver qué tanto sabemos de lo que es ocupar un tiempo pasado y para esto yo les voy a hacer varias preguntas aquí por ejemplo fíjense bien yo les voy a poner les voy a dejar de compartir para que lo podamos hacer en esta parte y lo pueda yo trabajar entonces miren miren aquí ahora lo vamos a compartir pero lo vamos a compartir en cortito sí porque dice qué es warm up aquí yo vamos vamos a ver qué es lo que está vamos a ver aquí tenemos que trabajar con una pregunta what did you buy in 1975 y cerramos la pregunta ahí ya tenemos una primera pregunta lo que yo quiero ver es que ustedes están ocupando una double edge una auxiliar y tenemos nuestro sujeto y aquí vamos a responder ocupando el tiempo pasado simple paz y vamos a después a ponerle como le estás preguntando a él vas a poner esta es de la manera que yo voy a empezar a trabajar el tiempo pasado por eso es muy bueno que yo identifique cómo lo voy a hacer y así nos vamos a ir sí ahora qué es lo que yo voy a trabajar para que yo pueda ver en esta parte aquí tengo que saber pronunciation in past yes write sentences in past with regular and irregular verbs yes y entonces de aquí ya nos vamos nosotros a revisar y a trabajar todo esto que me va a servir para que yo lo pueda aplicar en mi actividad este integradora sí ok bueno ahora qué voy a hacer aquí en la práctica yo lo que tengo es que normalmente cuando es esta actividad lo que yo hago es me voy a me voy a una liga o me voy al internet y busco lo que es la pronunciación en tiempo pasado para qué para que de esta manera a mí me va a ayudar a a trabajar o a revisar qué es lo que yo tengo que qué es lo que yo tengo que trabajar cómo lo voy a hacer hasta dónde puedo yo revisar la pronunciación que a mí en un momento dado me va a ayudar a qué me va a ayudar me va a ayudar a que yo pueda revisar revisar mis bueno miren vamos a a ver un video en el cual se requiere la participación de todos ustedes este video si no lo pueden ver les comparto la liga ahorita en el en el chat para que lo puedan revisar cuando ustedes revisen la sesión aquí nos vamos a dar cuenta cómo vamos a pronunciar y de esta forma al momento de que yo estoy trabajando en la pronunciación mi pronunciación va a cambiar y a mí me va a ayudar a mejorar ya que mis palabras se pronuncien más claras no las arrastre yo tanto y me cueste menos trabajo unir una con otra si entonces les comparto la 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 página el trabajo y lo vamos a revisar si en cada una que yo vaya viendo les voy compartiendo iniciamos regular verbs played walked decided when thinking about the pronunciation of the past tense of regular verbs think about Edward Scissorhands Ed is short for Edward unfortunately Ed does not exist in the pronunciation of any of the past tense of regular verbs sorry Ed instead the ed ending in regular verbs is pronounced in one of three ways d t or it the d pronunciation is used for regular verbs that end with a voiced sound voiced sounds are sounds that are made in the throat and make your throat vibrate if you put your hand on your throat and make these sounds you will feel your throat vibrate b i g i j l m n r r d u v w z y y so describe becomes described ok que es lo que tengo aquí me hacen una representación en donde yo lo escribo completo con la e pero la d se come el sonido de la e yo lo escribo pero no lo pronuncio described no digo described described ok agree simply becomes agreed belong becomes belonged identified becomes identified change becomes changed travel becomes traveled en este que acaba de pasar recuerden lo que estábamos viendo que nos estaban diciendo que en inglés británico cuando un verbo termina en l se duplica la l nuevamente y se pone ed para pronunciar yo no digo traveled me como la e como lo está haciendo el ejemplo sí becomes traveled ok welcome becomes welcomed design becomes designed answer becomes answered breathe becomes breathed continue becomes continued improve becomes improved follow becomes followed aquí que vemos yo no digo follow with followed o sea que en todos los ejemplos que me han dado a todos la d absorbe el sonido de la d de la e se escribe pero no se pronuncia no porque no aparezca la e o porque la d absorbe el sonido no lo voy a escribir yo lo tengo que escribir aquí lo importante es identificar cómo lo voy a pronunciar followed no digo follow with followed si ahora una observación muy chiquita aquí aquí al momento de que dice plate yo aquí tengo estos dos signos estos dos signos al momento de que la e de la d absorbe el sonido de la e se vuelve un símbolo fonético porque está la d absorbiendo el sonido de la e entonces estos dos quiere decir que fonéticamente o con sonido o con pronunciación así se pronuncia la palabra plate ¿sí? entonces hasta ahí tenemos plate ahora vamos ahora vamos con la otra en este caso sería la t vamos a hacer la t hagan de cuenta que ahora lo que yo voy a hacer es yo no voy a decir watch it watch watch la t la voy a meter así como con la lengua un poquito entre los dientes ¿sí? por eso vamos a ver cómo cambia aquí no vamos a perder el sonido sino va a cambiar va a modificar el sonido ¿ok? These sounds are generally percussive sounds the kinds of sounds that you would hear in a drumbeat help becomes helped work becomes worked relax becomes relaxed aquí ¿qué es lo que está pasando? si pongo la la ed pero al momento que la pronuncio va a desaparecer y va a ponerse la t porque la ed suena t relaxed ¿sí? worked ahí ya lo escribí bien ya lo escribí como debe de ser con la ed eso me está diciendo que el verbo está en pasado pero yo no lo pronuncio de esta manera ¿cómo lo pronuncio? washed washed s-h y la t washed watch becomes watched froth becomes froth and laugh becomes laughed sh-sh-sh nos vamos con el siguiente sonido sonido ahí se fijaron cómo cambió recommend lo escribo recommended pero a la hora que yo lo pronuncio no lo pronuncio así el sonido de la e va a cambiar por i recommended recommend recommend it persuade 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 it provide provide provided decide decide need needed and with t start becomes started act acted aquí aquí fíjense bien act aunque es el verbo de una sola sílaba pero terminan consonante consonante le aumento la ed y automáticamente la e cambia sonido por i y lo pronuncio acted vamos a escucharle y con t start becomes started acted 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 con d create created participated 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 sí participated escribo participated porque es el pasado le pongo la ed pero cuando lo pronuncio ya lo pronuncio con i participated participated ok ok bueno estos son los tres sonidos que yo tengo para poder trabajar con regular verbs not irregular regular verbs con todos los tengo que escribir la ed con todos sí pero aquí la única diferencia es que de acuerdo a las palabras que tienen sonido porque nos vibran aquí sí la d va a absorber el sonido de la e y queda played walked aquí se escribe la ed pero al momento de pronunciarlo se convierte en to walked walked y la tercera se escribe también la ed pero la e cambia por sonido de i decided decided es lo que yo voy a realizar ok entonces estos tres sonidos son para regular verbs no irregular regular recuerden que los verbos irregulares van a cambiar en que van a cambiar bueno los verbos irregulares van a cambiar en que hay palabras que se escriben y únicamente me respeta una o dos letras les voy a mostrar un pequeño ejemplo para que ustedes lo vean si déjenme ver si lo encuentro porque se me hace que no lo voy a tener aquí déjenme ver no aquí no lo tengo soy lo que Gracias. ¿Sabías que hay grupos de verbos irregulares que tienen un sonido en común? Esto te puede ayudar muchísimo a aprendértelos más rápido. Nos dividí en seis grupos diferentes, así que empecemos. Listen to the simple form, the simple past, the past participle, and the translation of the following irregular verbs. Listen again and to practice your pronunciation repeat. Listen once more and confirm your pronunciation. Group one. Break, broke, broken, romper. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? En primer lugar, tenemos el verbo break, que es romper, y el pasado sería broke. Aquí lo que nos interesa son estos dos. Este último te lo dan porque te sería más fácil a ti la pronunciación. Break, broke, broken. Esto se llaman carretillas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Break, broke, broken, romper. Entonces, yo ya me lo aprendí porque ya lo vi. Break, presente. Broke, pasado. Broken, pasado. Participio. Y su traducción sería, o su significado sería romper. Sería break, broke, broken. Break, broke, broken. Speak, spoke, spoken. Hablar. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Ok, fíjense bien. Speak, spoke, spoken. Y luego la otra era break, broke, broken. Fíjense en la terminación. Las terminaciones son iguales, ¿sí? Steal, stole, stolen. Robar. Steal, stole, stolen. Steal, stole, stolen. Wake, woke, woken. Despertar. Wake, woke, woken. Sería wake, woke, woken. Wake, woke, woken. Choose, chose, chosen. Elegir. Choose, chose, chosen. Las dos O suenan como una U. Choose, chose, chosen. Drive, drove, driven. Conducir. Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Drive, rode, ridden. Montar. Ride, rode, ridden. Ride, rode, ridden. Write, wrote, written. Escribir. Write, wrote, written. Write, wrote, got, gotten. Got, gotten. Give, gave, given. Give, gave, given. Int, ain't, eaten. Comer. Int, ain't, eaten. Int, ain't, eaten. Hide, hid, hidden. Esconder. Hide, hid, hidden. Hide, hid, hidden. Shake, shook, shaken. Agitar. Shake, shook, shaken. Shake, shook, shaken. Take, took, taken. Tomar un objeto. Take, took, taken. Take, took, taken. Take, took, taken. Group two. Ring, rang, rung. Sonar un timbre. Ring, rang, rung. Ring, rang, rung. Sing, sang, sung. Cantar. Sing, sang, sang. En esta parte, lo que quiero que vean y observen es cómo las terminaciones de los verbos cambian. Por ejemplo, speak, spoke, spoken. Sing, sang, sung. Por eso se dividen en familias. Porque de acuerdo a su terminación se dividen los verbos. ¿Para qué? Para que sea más fácil podérmelos aprender en su pronunciación. Pero si se fijan dentro de lo que son los verbos, vamos, les comparto la pantalla. Vean. Miren, aquí tengo sing. Este es el verbo. Sing. Sang. ¿Qué es lo que cambia? La a. Song. La u. Quiere decir que me modifica el verbo como tal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con write. Write, wrote, written. Aquí me cambia también las vocales y me duplica la T y me aumenta la N. Pero yo tengo que enfocarme en el presente y en el pasado. Write, wrote. ¿Sí? Entonces, por eso esta es la segunda familia. Es lo que yo les estaba comentando. Que como son diferentes familias, por eso empezamos con lo que son el cambio de los verbos. Para que ustedes los identifiquen, para que ustedes los vean. Entonces, yo les voy a compartir las dos ligas para que ustedes los sigan revisando. Aparte, les voy a compartir un material, ¿sí? De donde están todos los verbos. No son todos, pero sí son los que más ocupamos escolarmente, para que ustedes los puedan practicar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, chicos. La verdad es que este tiempo es muy interesante. Este tiempo es muy, requiere de mucha atención para poder hacer yo mi oración en forma afirmativa y en forma afirmativa. Hay cambios que yo debo de ver, debo de checar, que si yo lo tengo en forma afirmativa, aunque lo tenga yo en pasado, mi verbo va a ir en pasado. Pero si yo utilizo un verbo regular o un verbo irregular y lo quiero pasar a pregunta o forma afirmativa, tengo que incluir el auxiliar DIT y mi verbo lo paso automáticamente a presente. ¿Sí? Son detalles que yo tengo que estar cuidando, ir viendo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, quisiera que me la escribieran. Ya sé que ahorita ustedes no han ingresado a las sesiones, pero si tienen alguna duda, escríbanmelas y yo con todo gusto les hago llegar la respuesta. Ya sea que me la pasen directamente al foro de Aprendiendo o en su mensajero personal o a mi correo electrónico institucional. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos en esta sesión? Aprendimos que tengo que ocupar el tiempo pasado. Aprendimos que voy a trabajar con el verbo to be, what's where. Aprendí o reforcé el uso de las reglas de netiqueta también. Aprendí cómo un verbo cambia de tiempo a pasado. Aprendí cómo su pronunciación de un verbo regular se modifica, pero se escribe diferente cuando una letra absorbe el sonido de otra y queda y cambia una pronunciación a di, chi, it. Y hablando de los verbos regulares, me cambia a speak, spoke, drink, drank, ring, drunk. Entonces, es muy importante que yo identifique, que yo vea cuáles son verbos regulares y cuáles son verbos irregulares. Cómo los voy a estar cambiando. Cómo va a ser mi pronunciación al momento de que yo vaya leyendo mis oraciones. Esto es un ejemplo de que para ustedes les va a servir mucho porque estamos oyendo y a la vez estamos hablando. Escucha, escucha y hablar, no solo escribiendo y escribiendo. Ok, so, thank you very much to be here. I am sure that this class was very useful for you. You can observe again in repetition. Check the video. I am going to send the link and please, again, if you have questions, if you have doubts, please send me in the platform or in your personal, in my personal, sorry, in my email of the CEP. I am sharing the two links, ok? Let me see. Let me see. Se los voy a compartir, pero déjenme ver. Sí. 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 Gracias. Did you know that there are groups of irregular verbs that have a common sound? This can help you memorize them faster. Do you know that there are groups of irregular verbs that have a common sound? Do you know that there are groups of irregular verbs? Do you know that there are groups of irregular verbs that have a common sound? Do you know that there are groups of irregular verbs? Do you know that there are groups of irregular verbs that have a common sound? Do you know that there are groups of irregular verbs that have a common sound? Y esta es la de los verbos regulares. Entonces, espero que las consulten y las vean y de esta forma puedan practicar su pronunciación y irla mejorando un poquito más, ¿ok? Entonces, chicos, les agradezco mucho su atención. Espero que estén ustedes muy bien y cualquier duda pueden ponerse en contacto conmigo. Gracias y nos vemos el viernes. Este día de mañana les mando la invitación para la sesión del viernes nuevamente a las 7 de la noche para poder trabajar conjuntamente. Hasta luego. Buenas noches. Siyu.